Hola, en esta serie de vídeos te voy a presentar las diferentes técnicas que empleamos para liberar emociones. Empleamos varias técnicas porque algunas se ajustan mejor que otras en determinados momentos a la emoción que estés liberando o incluso hay determinadas personas que se sienten mejor trabajando con unas o con otras. Por tanto, lo ideal es tener una variedad de técnicas para que la persona que la utilice se sienta a gusto y también para poder variar entre ellas porque en determinados momentos se pueden volver un poco automáticas y se pierde efectividad. Las técnicas que te voy a presentar son cinco. La primera es el tapping. Son una serie de toques y es una técnica que viene derivada de EFT, Emotional Freedom Don't Technics. La segunda técnica es una técnica que se basa en preguntas. Son tres preguntas a las que hay que responder rápidamente y se basa en el método Sedona. La tercera técnica es una técnica de visualización en la que nos centramos en las sensaciones que tenemos en el cuerpo, visualizamos un objeto que nos está generando esa sensación y lo sacamos del cuerpo. Esta técnica podemos decir que puede provenir de las submodalidades de PNL. La cuarta técnica es una técnica de respiración que en lo que se basa es en llevar al cuerpo a un estado de máxima tensión al inspirar y de máxima compresión al expirar. En esos dos puntos lo que vamos a lograr es que se dispare la respuesta natural de relajación del cuerpo. Y esta técnica está inspirada en la lectura de un libro de Wilhelm Rage. La última técnica que hemos añadido recientemente es una técnica que llamamos tensar y soltar. Y es una técnica que está relacionada con los ejercicios físicos o incluso con las técnicas de relajación de Jacobson. La técnica se basa en que en esa molestia que notamos en el cuerpo y que queremos liberar lo que vamos a hacer es tensar todos los músculos que estén alrededor mientras vamos soltando el aire y aumentamos esa tensión. Con lo que vamos a conseguir cansar el músculo y finalmente que éste libere esa tensión que estaba manteniendo. Bien, como veis son cinco técnicas y son muy variadas. ¿Qué podemos decir de esto? Pues que realmente la técnica en sí no es importante para la liberación de la emoción. La liberación de la emoción es un proceso innato del cuerpo. No son conjuros que nos ayudan a hacer algo que no seamos capaces de hacer. El problema es que como nos han educado a bloquear las emociones, a generar tensión muscular para controlar ese nivel emocional, al final se nos ha desarrollado un automatismo que cada vez que aparece una tensión en nuestro cuerpo automáticamente se genera esa tensión muscular para no dejar que se vaya. Bien, las técnicas principalmente lo que hacen es distraer al subconsciente para que no se dispare ese automatismo de represión de la emoción. Por tanto, cualquier manera que tengas de distraer al subconsciente te va a permitir que seas capaz de soltar toda esa energía atascada, esa emoción, esa tensión, como quieras llamarlo. Bien.